Mis queridos amigos, muy buenos días. Como siempre aquí le habla Daini Medranovaes y tengo el placer de presentarle la página de Mil Anuncios de aquí de España. Sí, Mil Anuncios de aquí de España. Mi gente, esta es la mejor página que pueda existir aquí en España para poner anuncios ya sea para clases de idiomas, para vender un artículo, para alquilar habitaciones, para vender juguetes, para comprar libros, para rentar pisos, para cualquier cosa que tú quieras hacer. Esta página es exactamente la mejor. Sí, es la página que realmente me ha ayudado a mí a vender artículos, a contactar con personas para que me ayuden con algunas clases, a buscar trabajo, a promocionar mis clases, a alquilar habitaciones. Mi gente, aquí podemos encontrar exactamente todo. Así que si usted es un profesional y quiere poner su servicio al servicio de los demás, por favor entre a Mil Anuncios que es la mejor página. Yo te la recomiendo de todo corazón. Mira, no sé recomendar nada sin primero haberlo utilizado por esta página. La he utilizado tanto, tanto, tanto que la recomiendo porque, de verdad, esta gente merece una recomendación. Por ejemplo, aquí podrás ver clases a domicilio, de inglés a domicilio. Aquí podrás ver, vamos a preparar tu entrevista juntos. Aquí podrás ver un sinnúmero de cosas que podrás adquirir o que tú podrás hacer. Digamos que si eres fan de matemáticas, de sociales, de lenguas, de inglés, de lo que sea, te puedes anunciar aquí de una manera excelente porque es gratis. Bueno, antes de todo, es gratis. Y para utilizarla es de una manera simple. Simplemente necesitas, pues, tener un correo electrónico, acceder aquí y dar un clic aquí arriba. Pone aquí, pon, digamos, Mil Anuncio. Le da un clic, aquí le das, aquí, al tablón. Aquí pones, publicar anuncio. Aquí escoge el lugar, digamos, Formación. Aquí pones Clases Particulares, digamos, se va a subir Clases Particulares. Aquí pones, digamos, Idiomas. Y aquí empieza a ver tal traducción, digamos, que le da un clic al, escoge la imagen que tú quieras, etcétera, etcétera. Aquí coge, digamos, esta clase que está aquí, por ejemplo, esta, una imagen esta, digamos, esta. Le das un clic, ya la tienes. Aquí pones, aquí pones el título, digamos, Clases, Clases de Idiomas. De Idiomas, digamos, aquí, hola, pues, etcétera, etcétera. Doy clases de esto, de aquello. Aquí pones, digamos, el precio que tú quieras cobrar. Aquí, digamos, si vas a cobrar, digamos, 10. Pones, pones el nombre, ya ves que aparece mi correo electrónico, aparece el número, etcétera, etcétera. Lo que tienes que hacer es, pues, ya le das aquí a donde dice Siguiente, Siguiente. Y como podrás ver, ya el anuncio ya está publicado. Le das un clic aquí, dice, en breve recibirás un e-mail con la contraseña que te permitirá bonificar o cambiar, renovar, etcétera. Le das un clic aquí, ve, ya no se lo ha puesto. Dice, Clases de Idiomas. Ve que solamente puse hola porque es una prueba, etcétera. Y aquí podrás ver la imagen, aquí podrás ver el precio, etcétera, etcétera. Mi gente, es una página bastante importante, bastante buena para promocionarse, para vender o para hacer lo que realmente queráis. Buen día, os quiero mucho y le hablo de Niveronobais. Recomiendo a la página mil anuncios. Gracias y os mando un saludo.